¡Otro bienvenido! Gracias. ¡Bravo! Hace un montón que teníamos a Leo por acá, ¿o no? Tremendo. Hace un montón. Hace un tiempo ya. La verdad que sí. ¿Andás bien, Leo? Ando bárbaro. ¿Bárbaro? Muy ocupado porque tengo la mañana, la tarde y la noche. Bueno, para, para, basta de chácharas, ¿eh? Basta de chácharas. Basta de chácharas. Sí, por suerte, va a ser televisión en la mañana, radio en la tarde, teatro en la noche. Divino, claro. Es como... Está, como Disneylandia, ¿qué tal? Claro, claro. Salís al día y decís, qué increíble todo lo que quise hacer, lo hice, pero además no solo salteado, sino en un mismo día. Claro. No, y aparte a través del tiempo, ¿no? Porque cuánto... Hoy hablábamos de algo que vos, yo ya lo sabía, que esta carrera que vos tenés fue por culpa de un accidente. Ahí va, sí. ¿Cómo fue? Después, no, yo estaba estudiando ingeniería, me atropella un auto en una... Allá por Salinas, yo esperaba el ómnibus, subió a la parada, me llevó puesto y tal. Estuve, no sé, unos tres meses internado, seis meses con valescencia, o sea, viste cuando... Desastre. Fuera de las pistas. Y después ya era otro. Cuando volví era otro. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía 21. 21. ¿Y cómo entraste en el mundo del arte, del teatro? Me encontré con un amigo del barrio, en la puerta de la galería El Polvorín, de mi viejo barrio, del Páquer Rodó, de Durazno y Pablo de María. Le digo, flaco, ¿qué haces acá? No, yo vivo con una actriz. Quedé de cara, porque imagínate, 21 años, 22 años, en esa época, no se casaba. Y menos con una actriz, o sea, era una cosa muy extraña. Quedé de ir a verlo, fui, subí, cenamos. Charlamos de la vida, del barrio, los amigos, del futuro. Y en el café final me dice, che, ¿no querés venir a los fines de semana que estamos ensayando en la Asociación Cristiana de Jóvenes? Que no éramos un grupo de la Asociación Cristiana, sino que nos prestaban en sótano. Claro. Y le puse 400 millones de excusas, porque la verdad que no tenía ganas, no estaba en mis planes, nunca había pretendido ser actor, por el estilo. Y al final, digo, bueno, está, me reencuentro con el flaco, que era un tipo divino, había conocido a su pareja, una actriz maravillosa, y empecé a ir. Y la verdad que cuando bajé la escalera de la Asociación Cristiana de Jóvenes para el sótano, ese primer sábado que fui, el que bajó era un Leo, y el que subió era otro que no tenía nada que ver. ¿Viste cuando algo te pasó en ese sótano? Una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en ese sótano? Cosa que nunca voy a repetir. ¿Vendrán en la vida oculta de Leo? En el sótano. Y algo pasó, pero ni yo me di cuenta que pasó todavía. Hice un clic y dije, yo quiero hacer esto más tiempo. Claro. De todos modos, aún con la cabeza de mijo el doctor, el año siguiente me dijeron, che, ¿por qué no te anotás para dar el examen de la Escuela de Arte Dramático? Claro. Que tenías que dar un examen de ingreso bien cargado, difícil, muy competitivo y con mucha gente. No, no, yo voy a hacer oceanografía. Y me anoté en oceanografía. Mira. Quince días fui. Al año siguiente dije, bueno, no, no. Volviste al sótano. Terminamos la pavada. Claro, vamos a probar. Yo seguí yendo al sótano desde que iba a ese grupo que llamaba La Gotera y le agradezco enormemente a Hugo Bardallo, que fue su director, falleció hace un año, que fue la persona, si hubiera sido otro el director o la directora, creo que tampoco hubiera estado en las tablas. Pero Hugo tenía la habilidad de llegar al alma de las personas y de tenerte una confianza que yo mismo no me tenía. Hay algo en vos que igual ahí estaba, ¿no? Claro. Está. Y ahí seguí hasta ahora. ¿Y la banda? Hasta hoy. ¿Y la banda de música? No, la banda de música fue un coqueteo nomás. Como lo de los oceanógrafos, más o menos. Fueron quince días. Duró más que los oceanógrafos. Dieciséis días duró. Duró más que los oceanógrafos. Y de ahí una carrera, bueno, de actuación, de cine, de televisión, de radio. Impresionante. Sí, yo, si hay algo que no he podido hacer en mi vida, son planes. O mejor dicho, los hago. Yo digo, bueno, voy a hacer tal cosa. O para el año que viene me prometo hacer... Y después la vida me atraviesa así, ¿viste? Como si fuera un tren que me lleva puesto para otro lado. Qué maravilloso. Claro. Nunca pretendía hacer televisión. O sea, nunca pretendía hacer teatro profesional. Simplemente pensaba estar en un grupo amateur. Y terminé entrando a la escuela de arte dramático. Nunca pensé hacer televisión. Terminé estando dieciséis años en el canal cuatro haciendo televisión. Nunca pensé hacer radio. Ya hace más de diez años que hago radio. Nunca pensé trabajar con Coco Chagüe. Y hace seis años que trabajamos juntos. Y hace seis años que lo disfruto. Ahora, qué relación, Lita, también generaste con Sarita y con Adrianita con el tema de tantos años en televisión, ¿no? La verdad que es una amistad que perdura hasta... Bueno, para mi cumpleaños de 60, que fue en mayo, tenía seis, siete sillas. O sea, dije, tengo que traer a las personas que ocupen seis, siete sillas. Sara y Adel estaban, porque no podía ser de otra manera. Con Adel, bueno, trabajamos en la radio, terminamos a las cinco de la tarde, nos despedimos y a las seis nos volvemos a encontrar porque es la directora de Botemos. O sea que seguimos en otra faceta. Y fuimos compañeros de la escuela de arte dramático durante cuatro años. O sea que... Vieron crecer a sus hijos, vieron todo. Hablemos de Botemos. Pará, pará, adelante salir de ahí. Y hoy por hoy tenés una dupla con Ana Laura Barreto que también me lo has dicho en lo personal. Qué mujer, ¿no? ¿Cómo te llevas? Como trabajando con Adriana en tantos años. Es que es increíble. Digo, empieza cuando vos decís, bueno, ya trabajé con tantos años con alguien. Es difícil como adaptarse a otra persona. Ana Laura es increíble porque tiene tanta experiencia en televisión. Bueno, empezó creo que a los 15 años. Sí, sí. Entonces, el programa Basta de Chachara es Ana Laura, es el espíritu de Ana Laura. Yo lo único que tengo que seguir es la energía que ella le pone y acomodarme a ella. Pero, y profesionalmente, es una profesional, pero así, de altísimo nivel, muy, pero muy, como decirte, de esas personas que no les gusta faltar, que van enfermos al laburo, que se sienten mal, que le sienten que le faltan al otro. Estamos muy parecidos en ese aspecto. Y la verdad que siento que hacemos una dupla maravillosa, maravillosa en televisión. Me hasta ha hecho barlear cumbia y todo. Te lo juro. Ahora, Leo, ¿qué equipo tienen para votemos? Tremendo, ¿eh? El equipo es enorme. A mí me encanta poder trabajar con Jorge Timponi, con... Qué divino elenco. Con Canejandro Camino, con Leonores Barcas, que habíamos hecho radio, bueno. ¿Llegaste a ver la obra en Buenos Aires o no? No la quiero ver. Ah, no la querés ver. No la vi en Buenos Aires. No la vi en el video que tengo de la obra de Buenos Aires. Y no vi el corto, que en realidad es un corto de 15 minutos, que fue lo que dio paso a la obra de teatro. No quiero verlo, porque en realidad estoy en pleno proceso, ya ahora ya estrenamos este viernes, ya hay como una cosa más afianzada. Pero no quiero que me influya en lo más mínimo, ¿no? Claro. Y no quiero perder ese momento de creatividad que tiene uno, que muchas veces es frustrante. Claro. La mayor parte de las veces, porque es esto por acá no, por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Cuando encontrás el sí, decís, ¡ah! ¡Qué placer! Y no quiero dejarme influenciar por cómo lo hizo otro y sentir que el otro... Claro, empezá a compararte... Porque además la dirección le debe haber pedido otras cosas. Los compañeros le deben tirar otro nivel de energía o otros tiempos. Entonces... Sí, sí, lo mismo se puede jugar a la comedia o se puede jugar al drama. Exactamente la misma obra. ¿De qué se trata la obra? La obra, votemos, no tiene nada que ver con la campaña electoral, nada que ver. Y es ese momento, yo he sido presidente de la comisión de copropietarios de un edificio, ¿no? Y la primera, o sea, lo primero que hice cuando me nombraron presidente fue destituirme. Y ahí armé un virato que funcionó muy bien, ¿no? Y se acabó la presidencia que duró menos que los 15 días. Ahí ha durado 15 minutos la presidencia y después pasamos al tribo. Y hay un momento de toda reunión de copropietarios, reunión de consorcio, que es el momento más terrible de todos, que es cuando todos dicen, bueno, ¿quedamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces vos parece que ya está todo bien. Y vos sabés que ahí, en el momento que alguien levante la reposera, porque depende de donde sea, claro. Si se hace en el lobby o en el hall del edificio, cada uno lleva a su silla. Entonces está la reposerita, el banquito, el taburete, ¿no? El sofacito, si se hace en la casa de alguien, bueno, es otra cosa. Pero cuando se hace en el hall, entonces todo el mundo empieza a levantar las cosas. Siempre hay alguien que dice... Sí, pero escucha. Ah, pero una cosita de nada. Ay. Esa cosita de nada... Termina siendo... Terminan dos horas más de reunión de los copropietarios. Y esto es lo que pasa aquí. Ay, qué divertido. Nosotros abordamos el tema de la salud mental. En forma de comedia, porque no hay nada más serio que hablar de un tema que hacerlo comedia. Claro. O sea, no nos estamos burlando. No, no, no. Sino que estamos prestando nuestros personajes para demostrar que todos tenemos algún patito que se nos escapa de la fila. Claro. Va a venir un inquilino nuevo al edificio que tiene determinadas características y que el resto de todos nosotros no quisiéramos que esté ahí. Y ahí empieza a salir lo peor de cada uno. Claro. Que cuando vos lo haces en una reunión de consorcio real, no es comedia. Claro. Y no hay nada de qué reírse. Porque realmente se dicen cosas muy duras. Echar un portero porque dijo esto. Sí, sí, sí. Disparadores para todos lados. Para donde quieran. Juzgamientos lapidarios por cuestiones totalmente cotidianas. Totalmente cotidianas y no hay nada de qué reírse. En este caso, no. En este caso, es la locura de cada personaje. Porque un edificio son como universos diferentes, ¿verdad? Es como casas, familias diferentes. Entonces, ahí aparece la locura de cada uno de los personajes que quieren alejarse de la supuesta locura del inquilino. No, me imagino lo que da para jugar todo eso es tremendo. Lo que da para jugar, porque además se dan las alianzas que se rompen en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Y la traición es así, es maravilloso. Es un juego de alianzas, estrategias, traiciones. Lo disfrutás como loco sabiendo además que no es verdad. Y que como toda reunión de consorcio, no vas a terminar poniendo plata encima. Porque toda reunión de consorcio termina con... Vamos a poner plata. Hay que subir los gastos comunes. No hay manera. No conozco reunión de consorcio que no termine poniendo guita. Esta no. En esta paz, te reís, pensás sobre el tema obviamente. Más allá de la reunión de consorcio, sí. Y no ponés un mango. Digo, para aquel que capaz que no vive un edificio o demás, igual te vas a sentir identificado con la sociedad, con la gente, con la humanidad, la miseria humana y todo. Porque además, si vos hicieras una reunión de copropiatarios de la manzana, o de la cuadra, pasaría exactamente lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Las opiniones del otro, del que viene, del ajeno, del extranjero, del otro barrio, siempre son extremas. Y esto, votemos es eso. ¿En qué teatro? Teatro Mubi. En la sala del teatro Mubi. Es este viernes a las 21 horas. Arrancamos con votemos, con la dirección, además, de la genia Adriana Silva, que es la primera vez que me dirige. Mirá. Te juro. Y cuando te sorprende, decís, ¡Pam! ¿Vos sabías todo esto? Y yo, con la mala, con los imaginantes, ¿no? Digo, pero vos sabías esto. Tú me lo habías dicho nunca. ¿Cómo me engañaste? Así que, bueno, los invito a todos este viernes, a partir de las 21 horas, en la sala del teatro Mubi. Ahí las ventas están en movie.com.ubi. Si las compran online, entran así como por un tubo. Muchas gracias. Gracias, Lidito. Un placer, ¿eh? Gracias, Lidito. Lo mejor. ¿Hasta la pausa? Pausa y ya venimos. Dale.